Y nos vamos bailando, nos vamos bailando En esta noche Directamente desde Izahuaquita, Societipo Hidalgo Para todos, en el estado de Hidalgo Hoy nos va La raza de Chicontepec, Veracruz Amigos de Benito Juárez Y el saludo va Allá para Ceperino Bautista Desde Izahuaquita Eso, eso Bailando, bailando Allá para el amigo Oscar, Errón de Ramírez Eso, eso Así se baila, así se baila Allá para el de Quiriódomo Allá para el de Claudio Allá para el amigo Emilio Errón de Ramírez Eso, eso Con el favor Allá para el amigo Brandon Muchísimas gracias por el apoyo Y el amigo Marcelino Rayanos de Bogotá Eso, eso Y el amigo Rubén Allá desde Acanoma Gózalo Gózalo Pero sí El saludo va Allá para el amigo Miguel Ángel Allá desde Acanoma Eso, eso Así se baila Alá para el amigo Ey, 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 ey Un saludo para la raza del Estado de México Allá por la Ucalpan Estado de México ¡Hailo! 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 La Nueva Sensación 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 La Nueva Sensación